Muy buenas tardes, Banda Filarmónica, Unión y Progreso de Villa Talea de Castro. Buenas tardes. A nombre del pueblo de San Juan Yatsona y en especial a un grupo de paisanos radicados en Columbus, Ohio, les damos la cordial bienvenida a este pueblo de San Juan Yatsona. Gracias por aceptar esa invitación que hicieron esos paisanos, ya que año con año han colaborado a su pueblo de San Juan Yatsona. Y pues no nos queda que desearles feliz estancia en esta comunidad y agradeciendo en especial a los paisanos radicados en Columbus, Ohio. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Gracias.